Vemos a las víctimas, muchísimo respeto por el asesinato de María Delia Esperanza, 63 años, su esposo Alfredo Antonio Chirino, de 71. El misterio tiene que ver con la mecánica. Los dos tienen un disparo, pero lo que llamó la atención de los investigadores, en este caso está interviniendo la Policía Federal, les voy a contar por qué, que no es un dato menor, llamó la atención que a él le taparon la cara con una almohada. O sea, previo a ejecutarlo. Bueno, en el momento de la ejecución, se supone, taparon su cara con una almohada. Y esto llama la atención porque puede obedecer a varias situaciones. Una, una serie de tormentos para que el matrimonio diga dónde tenía dinero. Uno de los tormentos puede ser tratar de cortarte la respiración, asfixiarte con una almohada para que vos te quiebres y digas, yo tengo un canuto de plata en tal lugar. Otra que no estaba forzada a la puerta de entrada, de hecho les voy a contar cómo se descubre el doble homicidio. Lo descubre de casualidad un vecino que conoce al matrimonio, pasa por el lugar, ve el portón abierto, le llama la atención, le avisa a un policía de la cuadra y el policía de la cuadra, cuando se acerca, se entera que la hija del matrimonio vive en la misma cuadra, la van a buscar como contovero y es la hija del matrimonio quien termina descubriendo cómo habían asesinado a sus padres. Pero el tema de la almohada no es un dato menor, es un dato que cobra relevancia. En algunos crímenes, la utilización de la almohada para tapar la cara puede obedecer a que el victimario quiere que la víctima no lo reconozca, no lo identifique. O sea, en el caso de que fueran conocidos. O en el caso de que sea, cuando hablamos de conocidos, no imaginen que tiene que ser el familiar, el amigo. Puede ser un tipo que vive a tres cuadras, un vecino que es delincuente, que se entera que vive un matrimonio, que le gusta... Que cobra un dinero. O que cobra un dinero, o que hace una operación comercial, o le venden un dato y le dicen, che, fíjate que ese matrimonio tal vez tiene guita en la casa. Muchas veces el dato es errado. De hecho, Mauro, un vecino contaba que el señor nació en el barrio, que es de toda la vida. Que cuando era soltero vivía en el barrio y cuando se casó, eligió seguir viviendo en el barrio. O sea, que era como muy conocido entre la gente. Y tenía algo que hoy me comentaba uno de los investigadores que habla de la bonomía de este matrimonio. Solían dejar pasar, por ejemplo, a policías que paraban en la cuadra. Tenían esa actitud hoy no tan común de ser serviciales, amables con la gente. Que dejarlos pasar al baño de su casa, darle un vaso de agua. Dejar pasar al baño, dar un vaso de agua. Entonces, ¿qué están investigando a esta altura? Si fue en ese marco, ¿qué permiten el ingreso de alguien a la casa? Exacto. Tal vez confiados permitieron la entrada de alguien a la casa porque no hay violencia en la puerta. Muchas veces los delincuentes en la jerga se dice, te ganan la casa. ¿Qué es ganar la casa? Vos estás baldeando, estás barriendo, estás paseando al perro. La gente de antes, digo de antes porque la generación marca de 60 para arriba, tiene todavía cierto código de confianza barrial, callejero, que indica que no dudan de todo el mundo, viven de otro modo. A pesar de los consejos que le puede dar un hijo o una hija, hemos visto un video infinidad de veces de una mujer adulta que el hijo le recomienda, cómo no caer en la trampa de un secuestro virtual, que lo exagera, pero vale la pena como instructivo. Entonces, hipótesis, ¿le pueden haber ganado la casa? Alguien que los conoce del barrio, puede ser hasta un vecino que ni siquiera ellos saben el nombre, se les metió con un pretexto y en ese marco fue con la intención de robar adentro la propiedad, de torturar, y que ahí están reconstruyendo, porque no todo el mundo sabe si sus padres guardan dinero en el sector de la casa. Y aparte, ¿faltaron algunas cosas o no? Este dato, y es un dato que usted ve, le impregunta, y que tiene cierta importancia. Hoy la Fiscalía acaba de emitir un comunicado, la doctora Estela Andrades, en la página fiscales.gov.ar, destacan que si bien la principal hipótesis es el homicidio en ocasión de robo, no faltaron objetos por lo menos visibles de valor, esto en lo relacionado con electrodomésticos, electrónica, objetos visibles, no se afanaron un televisor, no se afanaron ningún objeto electrónico que había en la casa, pero había desorden. O sea, que estuvieron buscando si había algún plato de valor o dinero. Ahora, pensemos al revés. Pero, Mauro, no se llevaron ningún electrodoméstico grande, pero está caratulado como homicidio en ocasión de robo, así figura la caratula... Es una calificación inicial que la fiscal predispone diciendo, no tengo elementos para pensar que lo fueron asesinados por otro motivo. Pero es la más fuerte de todas las hipótesis que trabajan. La delincuencia está tan sacada que hoy observaba un video de cómo en una estación de servicio de Paraná entraban a sangre y fuego tirando primero para después robar. La ecuación ha cambiado. Entonces vos decís, puede ser que delincuentes en el afán por robar adentro de una casa le peguen un tiro al dueño o a la dueña y le pongan una almohada arriba. Sí, lamentablemente sí. Pero no roban. Claro, pero no se llevan nada. Justamente, porque si buscaban un canuto, me refiero a un cucho de plata que está guardado, revolvieron, trataron de sacar... Sí, los amenazaron, trataron de sacar con esto de la almohada. Le pusieron la almohada como parte de una asfixia. Él no dijo nada, pobrecito, porque no tenía nada, lo terminaron matando y después se fijan si hay algo o no. Exacto. Ojo que es un escenario que se está repitiendo más de lo común. ¿A qué hora fue esto aproximadamente? Bueno, ahí también hay un interrogante acerca del horario porque todavía no está con claridad, o sea, se sabe a qué hora pasó la gente, a qué hora se encontró, pero no tenés la data de muerte que nos va a dar seguramente la operación de autopsia. Claro, pero para entender el horario que pregunta Vero, es el tema de la almohada, porque estaban cerca del dormitorio, estaban en la cama. No, no, la almohada la encontrás en la casa. Por eso, lo llevas, lo acostás, le pones la almohada, ¿en qué circunstancia? ¿Como una capucha o sobre la cara? Igual la almohada a mí me hace ruido por un lado, porque si hubiesen querido taparle la cara para que no lo identificara, digo, lo más fácil es... Una bolsa. Digo, pienso... No, 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 eso no. Que los aten, que los aten a la cama o que los aten en algún lugar. No, tratemos de no dar. No, digo, no quiero decir eso. No, pero estoy lucubrando y digo, Mauro, con las manos sueltas se pueden sacar fácilmente la almohada. Digo, eso me resulta raro, que si le quieren tapar la cara... No sabemos cómo es la escena, si está durmiendo, ¿no? No sabemos la dinámica. O bien que hayan montado la escena y una vez que ejecutaron al señor, después le colocaron la almohada sobre la cabeza. ¿Y para qué? No tiene lógica, Nicolás. ¿Cómo que no? ¿Pueden reconstruir la escena del crimen para despistar tranquilamente, Mauro? No, eso sí, puede pasar que monten una escena para desbrazar. Les quiero leer algo que es importante. Me cuesta pensar como pensaba Nicolás, pero lo entiendo a dónde apunta él en el plan de que parezca otra cosa. Sí, nosotros que estás ahí sometido frente a gente violenta. Miren, esto figura en la causa, lo que voy a leer. A ver. Pasa por el lugar un policía que está de parada en la esquina. O sea, había un policía cerca, con lo cual quien cometió el doble crimen sintió impunidad. No le importó ni siquiera que podía haber un policía afectado a la seguridad ciudadana en la esquina. Y ve, y este es el dato que seguramente ahora nos va a corroborar nuestro compañero Eber, ve que lo que estaba semiabierto es el portón del garage. No sé si tenía auto el matrimonio. Si usaban el portón del garage, ¿tenía auto, Costi? Dos autos. Dos autos. No sé si justo estaban sacando un coche. Una de las imágenes que vemos que pasaron recién es porque ya levantaron huellas. Evidencia. Evidencia. O sea, claro, pasaron el, no sé cómo se llama, para ver si había... El polvito blanco que usa la policía científica. Para levantar evidencia. Ustedes preguntaban la hora en la que fue anoticiada la policía, que no es la hora del doble crimen, 15.55, de ayer. Lo que no sabemos es a qué hora los mataron, que es la autopsia lo que lo va a develar. Pero el portón del garage estaba semiabierto. O sea, eso llama la atención del policía. Podría indicar o que ellos se aprestaban a salir en auto y los delincuentes se mandaron por el portón. Es como una entradera, decir. Claro, es una entradera. Muchos delincuentes aprovechan que usted levanta el portón de su casa, ahí lo vemos. Y ahí se mandan. Y se mandan por abajo. Mucha gente tiene esta modalidad. Muchos delincuentes tienen la modalidad de aprovechar la apertura del portón. Ojo con esto. Porque el portón electrónico, no sé si este es electrónico o manual, pero la levantada del portón y la cadencia del portón muchas veces permite que el delincuente se mande por abajo mientras vos estás concentrado en arrancar el auto. Sin ver. Y manual también, porque manual tenés que bajar. Y manual también.